Con nuestra música andina Llegamos a todos los rincones más recónditos de nuestro Perú Y más allá de nuestras fronteras Con la calidad profesional de los románticos del reginto Y aquí te canta con el corazón en la mano Porque su canto es un himno para el amor Es un himno para los sentimientos Perdóname amor, perdóname amor, perdóname por favor Perdóname amor, perdóname amor, perdóname por favor No quise hacerte daño, dueña de mi corazón Solo te pido cariño, perdóname por favor, perdóname por favor Cariñito, amorcito, perdóname por favor Cariñito, amorcito, perdóname por favor No quise hacerte daño, dueña de mi corazón Solo te pido cariño, perdóname por favor, perdóname por favor Perdóname, perdóname mi amor, no puedo con esta soledad Esta soledad me está matando Soy consciente de los errores que cometí, que lastimé tu corazón Hoy me pido cariño, mujer, ay vida Perdóname, perdóname por favor Perdóname, perdóname por favor No quise hacerte daño, dueña de mi corazón Solo te pido cariño, perdóname por favor, perdóname por favor Vuelve, vuelve amorcito, vuelve, vuelve cariñito Necesito tus besitos, necesito tus abrazos Vuelve, vuelve cariñito, vuelve, vuelve cariñito Para que sigas bailando, para que sigas gozando Con los romanos benditos del régimen Escucha Ay, ay, ay Y así bailan toda la familia Taipikuri Edgar, Marta, Ruth y Gustavo Con el más romántico del régimen Galar Governor Wilbur, Clay,inti Kuri Eso Dale Para mis hermanos del departamento de Apuriman Alan Curry, En perfekt 17 Llegamos acá Chaluanca, Jotabombas, Chaluguacho, eso, que rica jarana.